La presidenta de la Alianza Ciudadana, Kitty Monterrey, denunció que dicho partido está teniendo problemas con el acceso de financiamiento y dejó entrever que ante dicha situación están en riesgo en perder la casa que opera dicho partido. En primer lugar, no tenemos ni siquiera el financiamiento. En segundo lugar, pues ya pretender hacer debates, encuestas, ya no es posible. Nosotros tenemos a dos precandidatos inscritos. Obviamente los otros habían expresado su intención, pero no lo están. Creemos que va a llegar el momento de tener que abrir esa posibilidad a otras opciones después de hablar con los precandidatos inscritos y ver otro mecanismo, qué es lo que estamos haciendo en estos momentos, porque el que se había diseñado ya lamentablemente no es posible. No ha habido justificación ni respuesta. No sabemos, pero realmente no tenemos respuesta alguna. Hace más de un mes solicitamos los préstamos que son normales en época de campaña, no solo para este partido, sino a todos. Las sesiones de derechos que generalmente se presentan, hubo ya una circular incluso oficial del Consejo Supremo Electoral poniendo la sesión de derechos a la orden, pero no ha habido respuesta y nada. No sabemos nada. Situación bien difícil. Nosotros hemos llegado hasta aquí mayoritariamente con voluntariado. Si la represión es real y la represión se da en diferentes expresiones, represión no solamente es tener a la policía afuera o estarte persiguiendo o no permitir movilizarte. Represión igual es en cortarte o tratar de asfixiarte financieramente. Y por lo tanto esto es parte de la represión que estamos viviendo en el país. El abogado financiero para que no podamos participar, pues, o sea, podría perfectamente bien ser uno de los objetivos. Yo no lo sé. Asimismo, los miembros de este partido demandaron la libertad de Pedro Joaquín Chamorro, quien fue detenido el pasado 25 de junio. De la Alianza Ciudadanos por la Libertad, además de denunciar su injusto encarcelamiento, solidarizarnos con su familia y exigir su liberación, y además los más de 130 presos políticos, estamos reafirmando nuestro compromiso de conseguir firmes en la lucha cívica por la libertad, a la que Pedro Joaquín le ha dedicado muchos años de su vida. Noticias 12, Darlene Tellez